Muy buenas chicos, hoy tenemos la oportunidad de conocer otro smartphone de gama media que es el ZTE Blade V7 Otra gran alternativa para este rango de precio de la gama media Si lo queréis conocer ya sabéis lo tenéis que hacer, que es aquí en Android Tooth Bueno chicos, como siempre vamos a comenzar por el apartado estético de este ZTE Blade V7 Como estáis viendo tiene un diseño con un acabado metálico, estéticamente ahí me recuerda a lo que sería el ZUG Z1 Aunque los acabados no sean iguales, se me asemeja bastante estéticamente Y nos encontramos un diseño con un acabado en aluminio que la verdad cuando lo coges la verdad que sienta bastante bien Y llama la atención que es bastante ligero a pesar de ser de aluminio En la parte frontal nos encontramos los sensores, altavoz frontal y cámara frontal Atravesamos la pantalla de 5.2 pulgadas en la que luego nos detendremos Y nos encontramos una botonera táctil fuera de la pantalla Si volteamos el teléfono nos encontramos la cámara que es una cámara de 13 megapíxeles Justo debajo del flash LED y justo debajo el logo de ZTE Canto derecho el slot para la Dual SIM o SIM y micro SD Y bajo este slot nos encontramos el botón de bloqueo y desbloqueo Canto izquierdo botones de subir y bajar volumen En el canto inferior justo a la parte central tenemos el conector micro USB En este caso no habrían implementado el USB de tipo C A la izquierda el altavoz y a la derecha el micrófono principal del teléfono Canto superior jack de 3.5 y micrófono de cancelación de ruido Pasamos al hablar de la pantalla de este ZTE Blade V7 Una pantalla de 5.2 pulgadas con resolución Full HD Y una densidad de píxeles por pulgada de 424 La tecnología de esta pantalla sería IPS Y además tendremos que destacar que el porcentaje de pantalla respecto a todo su frontal sería del 70% Es una pantalla que la verdad para ser un smartphone de gama media no se desenvuelve mal Aunque tendríamos que decir que no es ni mucho menos de sus puntos fuertes Si nos encontramos otras pantallas superiores en este mismo rango de precio Pasamos a hablar del hardware interno de este ZTE Blade V7 En este caso no encontramos ningún procesador de la marca Qualcomm Sino que sería un Mediatek Concretamente el MT6753 Es un procesador de 8 núcleos que corre a 1.3 GHz Y acompañando a esto nos encontramos 2 GB de RAM Y además nos encontramos un almacenamiento de 16 GB Que en muchos casos se nos puede quedar muy corto Pero recordad que podremos ampliarlo mediante microSD hasta los 256 La verdad que el smartphone no rinde mal En cuanto a un uso cotidiano, en un uso día a día No vamos a tener absolutamente ningún problema Pero sí que es cierto que a la hora de jugar juegos muy pesados El teléfono le costaría algo moverlos A la hora de jugar a juegos más sencillos Que no vais a tener ningún problema No vais a sufrir lag Pero como os comento en juegos pesados sí que el teléfono sufriría algo Pasamos ahora a hablar de la pantalla de este ZTE Blade V7 A mí es un punto que la verdad me ha gustado bastante Y yo consideraría uno de sus mejores puntos de este smartphone La cámara trasera es de 13 MP y la cámara frontal es de 5 MP La cámara trasera la verdad que tiene bastantes opciones Una interfaz que a mí me parece bastante amigable Y después también nos encontramos con un modo Pro Un modo profesional en el que podremos configurar distintos aspectos Como podrían ser la saturación, el balance de blancos, la ISO, entre otros puntos La cámara en condiciones de bastante luz la verdad que rinde muy bien Toma fotografías de una forma muy rápida Me parece que eran en 0,3 segundos Era su velocidad de obturación Y como estáis viendo pues fotografías muy nítidas Y la verdad que da muy buen resultado Sin embargo cuando hay menos luz y perdemos un poco de luminosidad Ya estamos en condiciones más nocturnas La verdad que la cámara se sufriría en algunos momentos Y la calidad la verdad que tampoco sería todo lo alta que se podría desear O que podemos encontrar en otros smartphones En cuanto a conectividad pues tendría pues lo típico que nos encontramos en estos smartphones de esta gama Como serían Wi-Fi, Bluetooth, GPS y echaríamos en falta el NFC Otra de las cosas que yo echaría en falta sería el tema de la huella de actividad ¿Vale? En este caso tampoco nos encontramos ningún sensor que nos permita esta función Y ya para concluir tenemos que destacar que el smartphone tiene 2500 mAh de batería Una batería que tiene un comportamiento correcto podríamos decir No es su punto fuerte, no es el punto por el que más destaque su batería Sin embargo en cuanto a un uso cotidiano, un uso del día a día La verdad pues que sí que podremos llegar al final del día Si no le metemos un uso demasiado intensivo Más o menos pues podrá generar unas 3-4 horas de pantalla Y bueno chicos ya para concluir nos tocaría hablar de su precio y disponibilidad El teléfono estaría rondando los 200€ más o menos Depende de la tienda en la que lo busquéis Abajo en la descripción os dejaremos el enlace a Amazon Que es de los sitios que más barato lo suelen tener Está ya actualmente a la venta Y uno de los puntos que me gustan de ZTE Es que es una marca china pero a diferencia de otras marcas chinas Venden en España, tienen soporte en España y garantía en España Cosas que otras marcas como por ejemplo Xiaomi no nos podría ofrecer Así que yo creo que un smartphone la verdad que para estar rondando los 200€ No rinde nada mal Yo creo que es una alternativa para esta gama media Y abajo en los comentarios nos encantaría conocer vuestras opiniones acerca de este smartphone Así que nada chicos, esto sería todo y nos vemos la próxima Un saludo ¡Suscríbete al canal!